Granadas No mames wey Un arco Solamente falta que metan dos brumac de cada lado No, ¿qué? Que nada más falta que metan dos brumac de cada lado Sí wey La única arma que faltó fueron Pesadas fue el boomer wey Puta madre, tiene años que no he jugado a esto wey Wey, ¿qué pedo me traigo? No mames wey Tengo ese pedo para poder moverte en el mapa wey No mames wey Ay wey, está re cagado Huevos Ay, ¿qué? Cambiamos el respawn, ¿eh? Cambié el respawn creo Ah no Sí, ya cambió, ¿pero quién se murió? Wey Nuestro máximo líder Muérete, pinche nudo No mames wey Bueno, para que me des milagros Ahora tenemos que ganar evidentemente No mames No mames No mames No mames chingas de esa perra ya llegan todos wey verga 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 por atras no me desataques el cabron tagging no me deja disparar esta bien pendejo wey a la verga chingas de granadas hice tanto pego por ellas para que ni siquiera matara ni verga wey no mames wey 49 por el negro wey wtf wey chingas de granadas que pedo creo que cambie el respawn wey no estaba acá miran ese pinche cosmo wey y nos recuperamos porque nos estan dando una putiza si wey no mames no puedo como mierda le dispara esta madre no mames no mames wey chingados barandales pendejos wey es una mierda wey aguanta aguanta que hay uno aqui hay uno cambieandonos va a ir calma wey tranquilo mi chavo Pues vamos a bajar a presionarlos otra vez, ¿no? Sí ¿Cambiaron el respawn? No mames, sí Pinche de estos cacheteros, güey Ay, solo así puedes, pinche maricón de mierda Cacheando, güey No mames, hijo de su puta madre, pinche cachero Sí, el comando dom anda de marrano, güey Sí, es un pendejo, güey ¿Lo mataron al comando dom? Sí, con el martillo lo mataron No, güey, pinche martillo Un pinche vato adicto al martillo ¿Qué pedo, güey? Verga, güey, se traba mucho aquí, güey Las paredes para subir No mames Ah, qué de su puta madre Ese güey está bien rojo No, güey ¿No se murió, güey, se? Se comió la bala, güey No mames, güey No mames No mames, cachazo, güey Debe estar allá al fondo, ¿eh? Sí, aquí lo tengo en frente Estoy disparando Hay que flachar titanas que rozé, güey Con una pistolita, güey No me lo robes Rúbáselo, güey, rúbáselo A huevo, cabrón Me falta un mapa, pero no sé cuál Alrededor del mundo, 19 de 20 Ah, seguramente el puto mapa ese nuevo, ¿no? El boxes Es nunca jugado de ese modo Ni puta idea, güey A lo mejor El de dos contra dos